...y el Intendente de la Ciudad de La Plata realizó la apertura de sesiones del Consejo Deliberante y habló, entre otras cosas, de la necesidad de normas que se respeten. Pero si no hay educación para respetar las normas, me parece que tiene que haber sanción. Y uno puede hablar de mano dura, pero creo que la palabra orden es lo mejor y lo más correcto. Le queremos agradecer a Lorena Arriejo, concejal FPV y PJ, que nos atienda. Lorena, gracias por atendernos. Gustavo Sacañino te saluda. ¿Cómo te va? Bien, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, estuviste en las sesiones, escuchaste lo que dijo el Intendente. ¿Cuál es la conclusión que ha quedado al respecto, Lorena? Mirá, en realidad estoy un poco preocupada por lo que dijo el Intendente porque nosotros creemos que ha habido una ciudad que no es la que vivimos la mayoría de los platenses cada día. Creo que es una ciudad, para estar haciendo el procedente Macri cuando habló de crecimiento invisible, creemos que hizo referencia una ciudad invisible, una ciudad que no es la que transitamos nosotros, que no es la que vivimos nosotros, porque vos hacías referencias muy acertadamente a la problemática de la inseguridad que tenemos. La inseguridad en la ciudad de La Plata se ha incrementado. Me acuerdo a los datos de la Procuración de la Provincia en el último tiempo, de manera importantísima, digamos, que hace un 83% de crecimiento del delito, y eso lo padecemos todos los días. El Intendente su discurso planteaba que hay policía más capacitada, que hay más patrulleros, que hay más recursos, pero no hay un correlato entre eso que él dice y los datos que arrojan la situación que padecemos los vecinos todos los días, sobre todo en aquellos que vivimos como cualquier otro en un barrio, digamos, en la ciudad de La Plata. Lorena, disculpame que te interrumpa al respecto. Supongamos que lo que vos decís, lo marca la Procuración, dice que hay tanto porcentaje en aumento del delito. Lo que lo dice el Intendente es cierto. Hay más patrulleros, hay más policía. ¿Por qué no se reduce el delito? ¿Cuál es la situación que vos ves donde se está fallando, donde no se está apuntando? ¿Hay un problema de negligencia, de incapacidad, de falta de logística? ¿Cuál es el problema? Porque creo que se debe haber hecho una lectura de cuál es la situación y el panorama y por dónde atacarlos, porque creo que esa es la palabra. Acá al delito lo tenés que atacar, porque si querés consensuar para evitar que se produzca, me parece que estamos perdiendo el tiempo. No, pero eso no hay ninguna duda. El delito hay que combatirlo. Es así, yo estoy completamente de acuerdo con vos y no hay ningún punto de discusión. Yo creo que el problema es que no hay un abordaje. Porque si vos vas... Mirá, yo te cuento situaciones muy particulares. Si vos vas a una comisaría, llamás por teléfono a una comisaría, te dicen que no tienen manera de patrullar. Si vos vas a una comisaría y le decís, mire, me robaron hace diez minutos, por favor, ayúdenes que dicen, bueno, yo lo entiendo, señora, pero nosotros no tenemos manera, porque usted tiene que llamar al 911. No veo en qué muchas veces no responde. Las razones por las cuales no se ha podido resolver, yo creo que si querés una falta de datos concretos, de políticas concretas, que tanto la municipalidad como la provincia de Buenos Aires no encuentran la manera de resolverla. Esto no significa, no significa esto que vos decías, acordar con los delincuentes. Los delincuentes tienen que ser sancionados y encarcelados. Lo que sí el gobierno debe hacer también es pensar políticas integrales que tiendan a desarticular algunos focos, según lo que vos decías, articular con políticas públicas concretas. Mirá, yo te pongo un ejemplo. Si nosotros teníamos en la Ciudad de La Plata una forma de integración de jóvenes a cooperativas, que era una forma de primer acceso al trabajo. Nosotros detectamos en algunos barrios de la ciudad que hoy hay un porcentaje de jóvenes muy altos que no están trabajando, y que muchas veces se ha incrementado el delito que es el robo más, ¿cómo explicarte?, el hurto, digamos, para ser específica, ¿sí? A partir de una falta de integración de esos jóvenes. Vos tienen opciones con esos chicos. O lo integras al trabajo, o seguramente si no tienen ninguna posibilidad, es muy probable que empiecen a dirigir con esta metodología, y cuando uno ingresa en ese circuito es cada vez más grave y cada vez más profundo. Entonces yo creo que hay que abordar la problemática de manera integral, que no significa, bajo ningún punto de vista, nunca negociar ni acordar con nadie y que cometen delitos. Seguro. Lorena, creo que es fundamental, más allá de que sea una cuestión política, una política de seguridad que se debe implementar, siempre sostengo que en educación, en seguridad y en salud, la política tiene que ser de Estado, y creo que tenemos que madurar para ponernos de acuerdo, y cada uno en su momento y cuando pueda aportar lo que deba aportar para que esta política se sustente en el tiempo y tengamos un poco de credibilidad y firmeza, en lo que tiene que ver con la educación, la seguridad y la salud, pero me parece que en cuestiones de seguridad, digo, más allá de la participación de los distintos bloques políticos, sería interesante que profesionales o especialistas en el tema son los que también vuelquen sobre la mesa cuál sería una solución o cuál sería el camino, por dónde estaría el puntapié inicial para comenzar a recorrer juntos el tema de la inseguridad y encontrarle la vuelta, ¿no? Yo creo que sí, que sería, es una tarea increíble si pudiéramos hacerla, pero yo creo que nos generan muchos ámbitos de participación para poder trabajar de manera conjunta, nosotros hemos participado el año pasado en muchas reuniones organizadas por vecinos abordando esta problemática y después vemos también que desde la Secretaría de Seguridad a nivel local, el Secretario de Seguridad que siempre está, yo debo decir, está siempre predispuesto a atender las demandas de los vecinos, pero pareciera que no hay una articulación, pareciera que hay como una situación donde la provincia de Buenos Aires, la policía local y la justicia que también debe actuar, esa articulación falla en algún punto porque lo concreto es que tenemos mayor delito y no lo podemos resolver, y no lo podemos resolver haciéndonos cargos un poco todos, nosotros no tenemos la responsabilidad de gobernar hoy, pero creo que es una manera de pensar conjuntamente políticas que aporten a resolver y la verdad que creo que no se le está encontrando la vuelta a resolver esta problemática. Lorena, creo que otro de los temas que abordó el Intendente Julio Garro tiene que ver con las obras hidráulicas que se están realizando en la Ciudad de la Plata, más allá del tiempo, de la demora, de los contratiempos que esto ocasiona para aquellos que transitamos en la Ciudad de la Plata, uno debe entender que la obra necesita su tiempo y si bien es cierto que puede haber una demora en la plata que tiene que llegar de la provincia o cuestiones que hacen que la obra no avance como tendría que haber avanzado. Desde el punto de vista tuyo, ¿cuál es el análisis que haces al respecto? Sí, yo creo que hay una demora importante en la obra pública, en la ejecución de la obra pública, de la obra hidráulica en realidad, no particularmente, que es una obra que tiene su financiamiento completo, recordemos que esa obra fue un endeudamiento de la provincia de Buenos Aires exclusivo, como están los diputados allá por 2015 casi, ¿no? Creo, si mal no recuerdo, para terminar de financiar todas estas obras. A esas obras además, que son obras importantes para la ciudad, se requieren obras complementarias que están un poco más retrasadas, que son cosas menores, pero que las tiene que hacer el municipio, que son como pequeños, aliviadores de los arroyos principales o brazos de arroyos que atraviesan barrios de la ciudad que hoy, por ejemplo, te digo, te puedo dar un ejemplo de una obra en el alto de San Lorenzo que lo tenemos hace, el reclamo de los vecinos de hace alrededor de un mes y medio que el municipio rompe ante la lluvia importante que hubo toda la calle y resulta que ahora no la han arreglado, por lo tanto, estamos en una situación peor que lo que estábamos antes. Entonces yo creo que más allá de que las obras sí se demoran, a veces también el Estado municipal tiene que ser más eficiente, porque no es un problema solamente de hacer obras, sino que estamos viendo con preocupación que se hacen obras y se vuelve a hacer la misma obra y se vuelve a hacer la misma obra porque se hacen obras que duran un mes y se rompen. Y vos recordarás seguramente si vas a la capital federal la bajada de la autopista que hace dos días la levantaron, pero cómo estaba, era realmente vergonzosa cómo habían hecho esa obra y cómo estaban pintadas los lineamientos y demás. Bueno, creo que hacer una obra significa mucho más que poner el cartel de obra, significa que se haga bien porque son recursos del Estado municipal, provincial o nacional, porque recordemos que este gobierno recibe mucho dinero del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional y nosotros pretendemos que esas obras se hagan bien para que efectivamente beneficien la calidad de vida de los vecinos y no que es una cosa que se acione y después a las dos horas está todo roto otra vez. Lorena, el tema del tránsito en dos acepciones me parece que es muy, pero muy importante como problemática. Primero, prácticamente se hace imposible transitar en el centro de la ciudad de La Plata sin demora, sin embotellamientos y demás y el tema del estacionamiento y después los accidentes de tránsito que hay como consecuencia de esto que realmente ponen a la ciudad de La Plata en una ubicación alarmante como una de las ciudades donde hay más accidentes de tránsito y donde mueren más personas por accidentes de tránsito no sé si en Sudamérica pero bueno en la Argentina largamente la ciudad de La Plata es la ciudad que más padece muertes por accidentes de tránsito. Sí, yo creo que ahí es un tema que hay que abordarlo con la seriedad que merece. Yo lamentablemente veo que el gobierno municipal no toma en cuenta la necesidad no solamente de ordenar el tránsito sino de pensar políticas de prevención activas porque si vos pensás las dos medidas que ha tomado este gobierno en los últimos dos años han sido subir el estacionamiento medido y poner las fotomultas que obviamente las sanciones están bien si vos tenés que controlar a las personas por supuesto para que no se cometan infracciones. Ahora, no puede ser solamente esas medidas tenés que poner también pensado cómo vamos a resolver esto que vos decías cómo circulás en la ciudad si tardás 40 minutos desde 3 y 32 a las 7 y media de la mañana a la municipalidad te digo el camino que hago yo porque está todo embotellado porque ni siquiera está coordinado los semáforos porque la ciudad ya no da para más entonces hay que pensarla más integralmente tal vez esto de descentralizar el tema de retomar otra vez la idea de las cocheras el tema del aumento del estacionamiento medido vos lo habrás visto significó digamos tenemos un estacionamiento medido que tuvo un impacto enorme significó que las cocheras tuvieron menos autos porque la gente que podía pagar las cocheras sabe la que estaba en la diapública y la persona que trabaja 6 o 7 horas en el centro tenía que caminar ahora y dejarla lejos donde no hay estacionamiento medido pero son medidas que no resuelven porque son pensadas en función de una resolución parcial no de una resolución integral y planificada si hay que retomar la idea de las cocheras hay que pensar en descentralizar la ciudad sino no no hay manera con la cantidad de habitantes que somos en la ciudad de La Plata estemos todos en autos en un rayo de 40 cuadras por 40 cuadras no de manera si eso es cierto otro de los temas Lorena tiene que ver con algo que baja del gobierno nacional gobierno provincial y que en este caso ha sido acatado también por el intendente y tiene que ver con adherirse a la ley provincial que obliga a los funcionarios a presentar declaraciones juradas tengo entendido que vos ayer presentaste tu declaración jurada respecto a este tema ¿cómo están los pares? Bien a mí me dijeron ayer no quiero ser es medio incómodo porque no me gusta decir esas cosas yo ayer cuando fui a presentar mi declaración jurada me dijeron que había sido la única que la presentó cosa que no es un dato alarmante porque tenemos tiempo hasta el 10 sí entonces nosotros tenemos plazo del 3 de abril al 10 de abril por lo tanto todos mis compañeros concesales tienen ese tiempo para presentarla lo mismo que los funcionarios de mayor rango del gobierno municipal yo creo que eso está bien me parece que es bueno para los vecinos de la ciudad esta medida que la votamos todos pero también hay una cosa que seguramente vos nos habrás escuchado que nosotros queremos dar la rendición de cuentas vos sabés habés leído en los diarios que no la hemos podido ver y me parece que eso también habla de la transparencia porque ver los números de la ciudad es como el gobierno municipal en este caso el intendente ha manejado el dinero de todos porque la declaración jurada no fue los funcionarios nosotros declaramos que tenemos como en última instancia hemos administrado nuestros recursos a lo largo de nuestra vida creo que necesitamos más allá de eso que está muy bien porque tenemos que dar cuentas a la gente que tenemos y que no como el gobierno municipal ha administrado el dinero que es de todos nosotros y eso es lo que no estamos pudiendo ver y eso me parece que atenta contra este discurso que tiene Cambiemos en la transparencia y creo que el intendente ahora debería tomar nota de eso creo que es tiempo de que nos muestra a todos cómo manejó el dinero de los vecinos de la ciudad Lorena supongo que ante esta situación han preguntado por qué no se puede ver en qué gastó el dinero la municipalidad de La Plata teniendo en cuenta que el tema de la transparencia es algo que siempre se manifestó se puso sobre la mesa y creo que fue aceptado por todo el mundo teniendo en cuenta hasta que el ciudadano el platense podría ingresar y ver a través de internet o redes sociales no sé cómo es eso en qué se ha gastado el dinero cómo van las obras qué está haciendo la municipalidad eso ustedes no lo pueden lograr y si es así cuál fue la respuesta si es que por lo menos tuvieron acceso a alguien para dialogar y preguntar por qué no mira hay un dictamen del tribunal de cuentas de la provincia de Buenos Aires que plantea que el gobierno municipal está obligado a dar más a los concejales una clave para acceder a un sistema contable municipal que el sistema RAFAM que lo habrán sentido nombrar de esa manera nosotros que somos los representantes de los vecinos podríamos ver día por día cómo se va administrando el dinero de los de los platenses esta clave se ha pedido en innumerables oportunidades y no nos la han dado algunos han decidido judicializar otros no digo porque bueno por distintas razones pero la verdad es que la hemos pedido ahora bien ahora bien eso digamos el gobierno municipal está pensando que es algo que nosotros no vamos a aceptar en armar como un sistema a ver cómo explicar de transparencia para publicar en las redes pero que no es la clave RAFAM yo no quiero un sistema de transparencia para publicar en las redes porque porque la manera y la herramienta legal que nosotros tenemos de control es la clave RAFAM a ver es como si yo te dijera que en vez de firmar una declaración jurada yo tendría que haber hecho un 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 con lo que yo tengo ¿entendés? Sí eso no es serio y publicarlo en mi Facebook ¿sí? en vez de presentar una declaración jurada firmada como tuve que presentar con todo este lo que yo tengo ¿sí? Entonces nosotros si verdaderamente se quiere transparentar lo que nos tienen que entregar es la clave RAFAM que eso es la verdadera acceso a la información y a la transparencia si no hacer una cosa virtual de acceso a la información y demás es una mentira es como te vuelvo a decir para si querés ponerlo claramente como ejemplo como si yo o cualquier funcionario en vez de una declaración jurada tuvieramos que presentar un Word Lorena conseguir esta clave era algo que para ustedes pensaban que no iba a ser tan dificultoso que no iba a haber negativa que iba a estar en consideración y en las manos de todos para que pudieran ingresar y ver realmente cómo se maneja el presupuesto y en qué manera se destina el dinero y cuáles son los porcentajes que se van entregando qué es lo que falta y qué es lo que se ha hecho mirá en realidad esto es una el intendente está faltando está incumpliendo con una con un dictamen del tribunal de cuentas es obligación del ejecutivo de las autoridades municipales entregarle a los concejales la clave ¿por qué es importante? porque nosotros ahora yo te digo si yo tuviera acceso a la clave a Rafan hoy hablando con vos se podría decir cuánto dinero el año pasado se ejecutó en seguridad entonces hoy que el intendente habló de la seguridad y de todo lo que han hecho yo te podría decir si efectivamente la plata que nosotros le votamos en el presupuesto para seguridad se gastó o no se gastó y yo no te lo puedo decir hoy yo no te puedo decir cuánto dinero el intendente habló de los comedores escolares bueno cuánto dinero ingresó de la provincia de Buenos Aires para comprarle la comida a los chicos de las escuelas públicas de la ciudad ¿por qué no te lo puedo decir? porque no tengo la clave a Rafan no te lo podría haber dicho y eso te permite acceder a cada cosa cuánto nos salió un bache cuánto dinero ingresó por ináulica cuánto dinero ingresó por los convenios que ha hecho el intendente con el gobierno municipal o nacional respecto a la urbanización de algunos barrios es decir podríamos tener de manera exacta y concreta cada una de las políticas ejecutadas digamos y cuánto ha costado a los vecinos de la ciudad esa cuestión y la verdad es que no lo podemos hacer por eso no es una cuestión menor y lamentamos que no lo haga el intendente porque sobre todo porque es una bandera para este gobierno la transparencia y el acceso a la información y creo que tendría que ser para todos los gobiernos Lorena la última pregunta agradeciendo tu tiempo ¿qué argumentos legales tienen ustedes para exigir que esta clave se entregue tiene que ver con la voluntad o para que se cumpla ¿no? con esto que se ha pautado el argumento legal es que hay un dictamen en el tribunal de cuentas para que donde indica que el gobierno el gobierno municipal debe entregarlo a los concejales la clave RASAM nosotros la hemos pedido sabemos que hay otros concejales que lo han pedido por nota al tribunal de cuentas y la opción que te queda es una demanda en el convencioso administrativo que no es una decisión que hayamos tomado todavía pero es una decisión que no descartamos Lorena gracias por este contacto y seguramente seguiremos conversando más adelante te mandamos un beso bueno muchas gracias Gustavo hasta